La temática sigue siendo el aumento y en este caso el valor de la canasta básica. ¿Qué es lo que ha necesitado una familia en el mes de febrero para poder cubrir sus necesidades? Nos ocupamos de este tema a través de nuestro móvil junto a Facu Galanti. Buenas noches. Totalmente, Evangelina. ¿Cómo estás? Buenas noches para vos y buenas noches para todos. Casi 58 mil pesos. Eso es lo que necesitó una familia tipo durante el mes de febrero para cubrir sus necesidades, atendiendo los productos que conforman la canasta básica familiar. Por eso nos vinimos a este conocido supermercado de calle Churruarín para hablar con Andrés Fontana sobre cómo ha sido la evolución de los precios en estos últimos tiempos para tratar de entender un poquito esa cifra que hoy se refleja en esta información en particular. Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches para todos. Bueno, sí, ante la inquietud de estos días que ha salido el tema de la canasta básica, bueno, estamos afrontando la mejor manera y viendo a ver qué cambios van a seguir. Vamos a, si no te parece mal, a hacer una recorrida por los distintos productos que conforman esta canasta, empezando por el tema de los lácteos, por ejemplo. Podríamos hacer un comparativo, si me ocurre, entre lo que ha sido el precio sobre fin de año pasado, comienzo de este 2021 y en la actualidad en porcentajes aproximados. Sí, respecto a este rubro fue uno de los que más impacto tuvo en el tema de aumentos. Lo que fue diciembre-enero fue entre un 20 y un 25% y ahora viene también en estas últimas dos semanas hubo dos variantes de precio que oscilarían entre un 10 y un 15% más. Es decir, 20, 25 y ahora 10% más. Estamos hablando de un 35% aumento para los lácteos en comparación con fines del 2020. ¿Es uno de los rubros que más ha subido, tal vez? Sí, lo que es el tema de la leche, los lácteos derivados, es el rubro que más ha aumentado, que más tuvo impacto desde diciembre hasta enero y estos últimos días también ha sufrido un incremento. Seguimos por acá, continuamos la recorrida, a ver si podemos llegar hasta el sector de las carnes, que también, imagino, es un rubro que ha sufrido un incremento importante, ¿no? Sí, con respecto al tema de la carne, ha aumentado, bueno, en diciembre es sabido que tuvo varios aumentos. En enero estuvo estable lo que fue febrero, estuvo repuntando de nuevo el tema de precios. Dentro de los precios de la carne, en particular, bueno, la carne vacuna, ¿no? Tal vez es la que más ha subido en comparación con el pollo y el cerdo. Claro, en comparación con el pollo y el cerdo, la vacuna es lo que más ha aumentado. Después lo que sea cerdo o pollo, se ha mantenido el precio. Bien, ahora seguimos hacia la panificación. También, bueno, el pan vemos, en este momento es un cartel que dice 89,99 el kilo. ¿Cuánto estaba el kilo de pan cerrando el año último? Bueno, el año último lo cerramos en 70 pesos. Fue uno de los rubros que había mantenido, no había sufrido tantos aumentos. Y en comienzos de este año la harina tuvo un incremento, por eso debimos volcarlo a la venta. Pacu. Bueno, ahí está entonces. Sí, sí, Evangelina, te escucho. ¿Cuál es el comportamiento de los clientes en cuanto a las compras? ¿Notan una reducción en las ventas o no? ¿Cuál es el comportamiento de los clientes en cuanto a estos aumentos que se van dando? ¿Impactan las ventas? ¿Ustedes optan por otras marcas, segundas, terceras marcas? ¿Compran menos? ¿Cómo funciona esa parte? Sí, el cliente se lo nota preocupado, obviamente, todos los días entra y pregunta. Ya no está el cliente que se arma de un carrito de stock. Compra el día a día y sí, ahora se está viendo el auge de la segunda y hasta tercera marca. Que son, es buena también la calidad, pero por menor, no de las grandes marcas tan conocidas. Después tenemos acá el rubro, otro de los rubros que integran la canasta básica, el tema de los aceites, ¿sí? Aceite, manteca y demás, ¿cómo viene ese rubro en particular? Sí, el aceite, esta última semana sufrió un aumento. Nuestros proveedores nos han trasladado a nosotros. Y oscila entre un 10 y un 12%. Bien, bien, absolutamente todo ha subido. Y finalmente nos falta otro rubro importante, que me parece también que tenemos que destacarlo, frutas y verduras. El rubro frutas y verduras y los huevos también que conforman la canasta básica. El maple tenemos a 189,99, es un buen precio. Sí, estamos trabajando con proveedores, distintos proveedores, con el tal de conseguir alguna oferta para que no impacte en el cliente. Y el rubro lo que es verduras y frutas siempre tuvo vaivenes, pero por ejemplo, estoy en ejemplo de los huevos, eso sí se ha mantenido. Y después, sí, Evangelina. No, hablábamos del aumento del combustible, ¿no? Habitualmente, cuando se dan incrementos en el combustible como este, ¿no? De un 7, 8% a nivel nacional, ¿esto se traslada al poco tiempo? ¿Te parece que estos aumentos también pueden estar relacionados con el aumento del precio del combustible? ¿O cómo va a ser más adelante, no? Sí, totalmente, cuando nosotros le preguntamos a los proveedores, distinto, a qué se debe, y el motivo es el tema del aumento del combustible, la logística, por eso ellos se ven obligados a trasladarlo a la lista de precios. Es decir que el aumento reciente, que entró en vigencia hace pocas horas, también va a impactar sobre los precios de la canasta básica dentro de algunos días. Sí, totalmente, siempre es lo que sucede luego de los aumentos del combustible, nos trasladan a las listas de precios, así que supongo que en estos días va a haber movimiento. Bueno, yo creo que cubrimos todos los productos, ¿eh? Sí, muy completo. Lácteos, carnes, huevos, acá tengo la listita, ¿eh? Muy bien. Cereales, bueno, ah, lo que es, no, ¿sabes qué? Nos faltó lo que es la parte de arroz y fideos. Arroz y fideos también son importantes, productos de primera necesidad. Si han subido mucho o no. No, el tema de arroz y fideos son dos productos que se han mantenido y se consigue variantes de precios, en eso no ha sufrido tanta modificación. Bueno, bien, vamos cerrando con una buena, por lo menos, ¿no? Dentro de tanta suba, un rubro que no se ha visto incrementado tanto, por lo menos. Así que, bueno, ese es un poco el panorama. Andrés, muchísimas gracias por esta recorrida que nos has dejado hacer y por estos minutos que nos has cedido. Gracias a ustedes. Ahí estaba Evangelina Andrés Fontana, de Supermercado Fontana. Bueno, contándonos un poquito de la evolución de los precios que llevan a tener hoy una cifra de 58.000 pesos para poder cubrir la canasta básica familiar, ¿no? Lo que se conoció el mes de febrero. Excelente repaso. Muchas gracias, Facu, por todos los detalles. Por favor, un gusto. Hasta luego. Hasta luego.